Hola chicos, que bueno estar otra semana más con ustedes. Esta semana vamos a empezar con nuestro video de sistemas y va a ser con diapositivas y la parte práctica, entonces para que vaya conmigo, ¿listo? Entonces, empecemos. Dirigimos aquí a nuestras diapositivas y vamos a comenzar a ver. Entonces, dice títulos 1 y 2. Ese es el tema que vamos a ver en esta clase y las páginas son la 24, la 25, la 26 y la 27 para que las tengan listas, ¿listo? Mientras las buscan, vamos a leer entonces las recomendaciones. Tener el libro de implementos cerca, los lápices, cartuchera, colores, los borradores y demás. Entonces, tener el libro abierto en las páginas que ya les indiqué. Dice, devuelvo el video cuantas veces sea necesario para comprender mejor el tema. Si les quedó alguna duda, mejor devuélvanlo para que puedan terminar de comprender bien todo el video y no tengan que repetir tantas gracias. Dice, mándame tu trabajo en clase y tu tarea a mi correo. Ahí les dejé mi correo otra vez porque a muchos papás les está rebotando porque están escribiendo la dirección del correo mal. Entonces, ahí se los ve, ¿listo? Entonces, vamos a empezar. Entonces, abren la página 24 y 26. Entonces, estas páginas nos muestran qué son los títulos que añadimos a nuestras diapositivas o presentaciones, ¿listo? Entonces, lo podemos hacer normal o si queremos que llame la atención en nuestras diapositivas podemos usar Wordar. Ustedes lo han usado en clase y también lo han usado en las diapositivas que me han mandado. Entonces, ahí que viene junto a nuestro programa de PowerPoint ya saben dónde se inserta, ¿listo? Dice, los títulos en el interior de la presentación brindan información de los elementos de multimedia que la componen y su intención. ¿Listo? Y bueno, vamos a ir haciendo la actividad juntos para que vayan entendiendo mejor. Nos pasamos. Listo, entonces, como ustedes pueden ver en las presentaciones o en las películas que vemos siempre hay títulos al iniciar, al intermedio y al final. Los que aparecen al final se llaman créditos. Así que cuando vamos a cine y cuando termina la película y comienza a salir una lista negra con todos los nombres de las personas que actuaron todas las empresas que apoyaron esa película esos son los créditos, ¿listo? Entonces, ahí viene hablando la diapositiva ¿qué son los créditos? Entonces, vamos a leer. Los créditos o títulos de crédito consisten en los créditos, valga la redundancia de una película, definición de las personas o entidades que han participado en la creación de una obra. Lo que ya les dije. Por ejemplo, las películas animadas tienen que aparecer al final en los créditos los nombres de los actores que interpretaron esas voces. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Si realizaste tus presentaciones de diapositiva al final deberás escribir por quienes fue realizada las diapositivas. Si fue con la ayuda de tus padres o hermanos deberás incluirlos en los créditos. O si fue con la ayuda de otro programa de tu computadora. Entonces, cuando hacemos las diapositivas para poner créditos podemos al final ponernos el nombre de nosotros y las personas que nos ayudan. O algunos programas que utilizamos aparte. Dice, ejemplo. Entonces, el título inicial sería el nombre de la película y los créditos son estos. Miren, los que les estoy señalando con el cursor. Estos serían los créditos. ¿Listo? Igual, entonces, aquí. Entonces, título inicial. La película de Frozen. Y los créditos después de la película que acaban. Entonces, esos son los créditos. Entonces, la página número 25 van a abrir. ¿Listo? Entonces dice, observa en una película los títulos al iniciar y los créditos al finalizar. Entonces, yo aquí puse las películas. Lo que tienen que hacer simplemente es copiar en su libro. Entonces, vimos que Frozen, Los Vengadores, Superman, Intensamente, Toy Story y Los Increíbles. Y aquí son los créditos al final. Algunas son de las personas que han actuado en las películas. Otros son las voces. Y otros son empresas que han ayudado para la creación de la película. ¿Listo? Entonces, pueden ir pausando el video ahí y los van a escribir. La segunda. Dice, investiga qué animaciones hay disponibles para los textos de los créditos de una película o presentación de diapositivas. Entonces, me voy a salir de aquí en las presentaciones para que ustedes vean. Entonces, sigan el cursor. Miren, aquí lo tengo. Vamos a ir aquí a animaciones. El segundo punto viene hablando qué animaciones hay disponibles. Entonces, nos vamos a animaciones. Y aquí, ya se van a dar cuenta. Miren todas las animaciones que aparecen. Incluso aquí hay más efectos de entrada, más efectos de énfasis. Aquí están todos los efectos. Y tienen que copiarlos. Aquí yo ya los copié. Entonces, pueden pausar también el video y escribirlos. Entonces, aparecer, persianas, cuadros, bicolores, disolver, descubrir, división, rueda, barrido, expandir, desvanecer, cuña, volar, rebote, boomerang, girar, remolino, notante, fusta, espirar y colocar. Y colocar, listo. Entonces, ahí los copia. Listo. Entonces, la página 27. Entonces, la página 27 dice, observa un noticiario y comenta sobre los títulos que pasan en el transcurso del mes. Entonces, lo que tienen que hacer es ver unas noticias. Y en ellas, el anuncio que aparece abajito de lo que es como el resumen de la noticia, lo tienen que copiar acá. Van a copiar, hay 2, 4, 6, 7 renglones, entonces van a copiar 7 anuncios. ¿Listo? Del noticiero. Ahorita, como hay noticias por montones, entonces tienes noticias que colocar. Y simplemente las colocan y ya. Y el segundo punto dice, realiza el nombre de tu película favorita en el siguiente cuadro con la opción WordArt de PowerPoint. Dibújalo y colorealo por ti. Entonces, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Como estamos viendo, WordArt sobre los títulos. Entonces, el segundo punto de esa página decide otra cosa, pero lo cambiamos para que quede mejor así. Y en el libro tienen igual el espacio. ¿Listo? Entonces, digamos, puse un ejemplo. Sería Juego de Gemelas. Entonces, ustedes se van a insertar, a WordArt. Ustedes saben cómo se crea. Y le ponen algún estilo que ustedes quieran. Entonces, aquí quedaría. Digamos, si yo borro este. Y pondría este. Listo. Entonces, van a ver cuáles son varios estilos. Lo que tienen que hacer es elegir uno de su preferencia, de los que les guste de borar. Y dibujarlo en su libro con los colores y lo que hayan elegido. Le pueden decorar, hacer corazones. Yo puse aquí un ejemplo. Pero ustedes pueden ser muchísimo más creativos con los colores que tienen. Aquí en el libro hay el espacio. Entonces, lo pueden hacer muchísimo más fácil. ¿Listo? Yo veré bien lindo. Y aquí ya pasamos, entonces, a la siguiente. Listo. Entonces, dice, tarea. Realiza el punto número 1 y 2 de la página 27 del Laboratorio de Información. Listo. Entonces, lo realizan. El de las noticias y el de escribir el nombre de la película favorita. Y el segundo. Mándame una foto de la página 25 y 27 del libro a mi correo para poder calificarlas. Eran cuatro páginas que venimos hoy, pero simplemente me van a enviar de la 25 y de la 27. Listo. Solamente esas dos me mandan foto. Que una fue que realizamos en clase y otra es la que ustedes van a realizar. Les voy a mostrar. Entonces, esta fue la que realizamos en clase. Este punto con este punto. Esa anda 25. Miren aquí dice página 25. Y la 27. Esa es la que ustedes tienen que solucionar. ¿Listo? Entonces, cuando terminen de hacerla, la pueden mandar a mi correo. Y ya. Listo, chicos. Entonces, espero que estén muy bien. Que tengan un bien de tener un feliz día. Y que se encuentren todos muy, muy, muy bien de salir. Que estén muy bien. Los quiero. Los quiero mucho.